Aunque su vecino tiene un plasma y televisión por cable, a los nulos les toca ver las noticias en un televisor gordo y lluvioso. Llega el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Este es el restaurante francés que Carlos Gustavo Palacino abrió con su familia. Se llama Le Yardin. Según el removido presidente de Salud Cop, se trataba de un sencillo jardín con comedor. Pero el jardín no es tan sencillo y los platos son sofisticados a juzgar por la lista de precios. Los dos son Palacino, su esposa y dos de sus hijos, Mauricio y Santiago el Cantante, que comparte otros amigos con su papá. La renuncia del embajador en Venezuela, José Fernando Bautista, más parece a una destitución. Antes de que se la aceptaran, su reemplazo ya estaba encargado de la sede en Caracas y él de regreso en Bogotá. Los rumores de su presunta influencia sobre la contralora terminaron siendo solo un globo para advertirle que estaban a punto de ser expuestos sus contratos de asesoría con los Nule y sus vínculos de negocios con el abogado, amigo de los Moreno, Álvaro Dávila. Aunque cada vez hay más noticias sobre los primos Nule, ellos tienen menos posibilidades de enterarse de ellas por la televisión, porque este es el único aparato que tienen, que no recibe señal de cable. Su vecino, en cambio, tiene plasma y más de 150 canales, pero apenas pueden escucharlo a través de las paredes porque dan por descontado que no los invitarán a ver las noticias. Es el senador Iván Moreno Rojas a quien están juzgando con el testimonio de ellos. Los parapolíticos están de rebeldes. No les gustan las incomodidades que sufren en su pabellón especial de la picota y le presentaron al director del INPEC un pliego con las siguientes peticiones. Que no los trasladan en carros del INPEC, sino en camionetas blindadas. Que los dejen entrar a sus mercados dos veces a la semana. Que les permitan pasar el tiempo visitando médicos por fuera. Que les autoricen más visitas que a los reclusos sin investidura y otras cositas. Ante la avalancha de peticiones, el INPEC no alcanzó a notificarles que como el grupo de parlamentarios está creciendo tanto y tan rápidamente, van a tener que compartir celdas con los recién llegados. A los investigados por los manejos irregulares en la ADN les apareció un anónimo grupo de apoyo. Sus miembros hicieron un panfleto al que llaman el polígrafo, en el que insultan a la testigo principal de la fiscalía. El panfleto fue enviado en copia cerrada a los correos de todos los empleados de la dirección y en copia abierta a todos los que han sido citados a la fiscalía para declarar, para que vayan sabiendo lo que les espera. Mientras renuevan la tecnología y los muebles de su recinto, los concejales de Bogotá han tenido que trabajar apretaditos en el Salón Larabonilla. Como en el colegio, a los concejales les toca compartir pupitre, no siempre a su gusto. Por ejemplo, a Isaac Moreno de Caro y a Armando Gutiérrez, el reemplazo de Ángela Benedetti, que eran poco amigos, les ha tocado hasta compartir micrófono. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.